Hoy, Kiki Fernández nos va a regalar unos truquitos que nos van a ayudar a disimular aquello que nos molesta y resaltar lo mejor de nosotras. Bueno, mi nombre es Kiki Fernández, soy asesora de imagen y quiero hablarles de una frase de Carolina Herrera que me encanta. Y dice, palabras más, palabras menos, nada envejece más que vestirse como una joven. Bueno, toda mujer, tenga la edad que tenga, puede verse elegante, puede verse atractiva, puede verse interesante, puede verse sexy, puede verse bella. No importa que haya aparecido un poquitito de paso, que las caderas se hayan ensanchado o que la cintura no sea la misma, no importa. Solo es cuestión de conocer el propio cuerpo, saber explotarlo y saber vestirse de acuerdo a eso. Todas tenemos cosas que queremos mostrar, que sabemos que podemos mostrar y cosas que por ahí no nos gustan tanto y queremos ocultar. Entonces, sepamos algunos trucos que me parece que les pueden interesar. Supongamos que queremos ocultar la panza. Bueno, nada mejor que ponerse una chaqueta de color o estampada sobre una prenda oscura. ¿Qué pasa? El ojo va directamente hacia el color y directamente hacia el estampado. Entonces, nuestra panza con la prenda oscura se convierte en fondo, mientras nuestra chaqueta se convierte en figura. También podemos llevar la atención a la cara con collares, con pañuelos coloridos, pañuelos que tengan que ver con nuestra paleta personal, estampados y darle un toque de color a esa prenda que por ahí es más neutra o es más oscura y que por ahí nos opaca. Los accesorios son muy importantes y son muy importantes para dirigir la vista. ¿Pero qué pasa cuando tenemos un poco de papada? Bueno, usar un pañuelo a caballo, no cerrar acá, sino usar un poco de escote, mostrar un poco de piel, un pañuelo a caballo, un collar más largo, no gargantilla. O si lo atamos, si es un pañuelo que lo atamos, atarlo a esta altura, no, no acá, digamos, no en esta parte porque cuanto más cerrado tengamos en la parte del cuello, más se va a pronunciar la papada. Supongamos que tenemos una salida interesante, una noche, un cumpleaños o vamos a cenar y queremos estar sexy. Bueno, todas las mujeres tenemos una zona del cuerpo que podemos mostrar, no importa la edad que tengamos porque eso no se cae nunca y siempre se va a ver perfecto, que son los hombros. Entonces, supongamos que queremos mostrar los hombros, pero los brazos ya no están tan, tan lindos como, o no nos gusta mostrarlos, simplemente, bueno, una blusa que tenga acá un corte, que tenga manga, manga al codo o manga larga, depende de la estación, o esas blusas que tienen, que son más así, o que se caen de un lado. Mostramos el hombro, pero no la manga. Siempre hay recursos, hay un montón de recursos. Yo les conté solo alguno de ellos, pero sepan que siempre, siempre pueden verse bien y encontrar su propio estilo, un estilo acorde a su edad y acorde a las condiciones físicas de ese momento de sus vidas. Espero que les haya gustado y muchas gracias a Calidad y Calidez por la invitación. ¡Gracias!